La presencia del frente frío número 12 aumentará el potencial de lluvias en el estado de Chiapas. Hemos tenido ya lo que es el viernes, sábado, domingo, lunes, martes, cinco días con precipitaciones de este aínole. No va a dejar de llover. El día de hoy, como ustedes pueden ver, el pronóstico a 24 horas en la zona norte y Mezcalapa es de lluvias de 70 a 150 milímetros para el día de hoy. Y muy fuerte lo que es Maya y Tulijá de 50 a 70 milímetros. El director técnico de la Conagua indicó que este frente frío también provocará descenso de temperatura de 5 a 7 grados y vientos fuertes en el territorio chiapaneco. Prevemos vientos de 70 a 80 kilómetros por hora con rachas superiores a los 100 kilómetros por hora en la zona Istmo y en la zona de Sintalapa, en el Valle Soque. Estos vientos, recordemos que ya son vientos con categoría de tormenta tropical, es decir, son vientos que así se les denomina, que parecerían que son de tormenta tropical porque alcanzan los 100 kilómetros por hora. El funcionario de Conagua destacó que con estos vientos los árboles se derrumban y los vehículos son volteados, por los que hay que extremar precauciones en la zona costa e Istmo de Tehuantepec. Señaló que por ese motivo, el Instituto de Protección Civil activó la alerta naranja por las fuertes lluvias en la región norte de Mezcalapa e Istmo costa por los fuertes vientos. En la Cámara, Líbano Pinto, Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias. Líbano Pinto, Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias.